Muy buenos días, buenos días, iniciamos la jornada de este jueves ya 17 de agosto año 2023 de este espacio Mañana Deportiva, ya preámbulo de lo que es el fin de semana, jueves 17 de agosto. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta mañana. Transmitimos Mañana Deportiva a través de CDN Radio, 92.5 frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional 89.7, Región Norte, Región del Ciba, 89.9 para Punta Cana, zonas aledañas. Yo soy Máximo Díaz, el ingeniero, este programa lo integra Jansen Pujols, Satosky Terrero, Eliezer González, David Terrero. Dilcio Matos está en las cámaras a través de lo que es cdnradio.com.deo en el streaming en vivo y en los controles el pionero, el señor Alexis Rojas, que está acá como siempre en los controles. De inmediato, darle los buenos días tanto a Satosky Eliezer y David Terrero. Buenos días, compañeros. Saludos, ingeniero, muy buenos días a Eliezer, David, también a Alexis, a Dilcio Trueno, me llama. Lo vi en una foto. Sí, por eso, Trueno es que se llama ese. Ese se llama Trueno. Sí, Trueno, entonces ya usted sabe. Los buenos días a la amable audiencia de este espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor, a través de tus oídos, comenzando la semana laboral. Ah, no, espere. No, no, no. El jueves, ok. Sí, porque lo nota usted como muy rezagado. ¿Y qué es lo que usted tiene? A Martin Luther King como versión blanca. Versión discoteca. Sí, versión discoteca, está bien. Óyeme, muchas cosas interesantes en el horizonte que comentar, así que vamos a darle de inmediato los buenos días a Eliezer González, David Terrero. Y a Mbappé, a no. ¿Quién es Mbappé? No, no, que yo le toco un coche de fútbol y dije, no, el tipo, el tipo es... Me gusta la moñita por el lado. Sí, sí, no, es Neymar, Neymar, Neymar. Buenos días a la República Dominicana y a toda la comunidad internacional que nos sigue a través de la magia del internet. Quiero mandarle mis oraciones y mis pensamientos a mi provincia, San Cristóbal, que está viviendo un momento bastante duro. Le condolencias a todas las familias afectadas y de igual forma deseando que el Dios Todopoderoso pueda pasar su manto sobre esa comunidad que está viviendo un momento bastante difícil. Insato, David, Máximo. Eso es así, eso es así. Buenos días para todos. Bien difícil ya, de hecho, más de 20 decesos. No, 27 fue ya el reporte oficial de cierre. Wow. Ah, total. 27 ya cerraron el día de ayer, lo comunicaron en la mañana, casi al mediodía, por ahí, 59 heridos. 27 muertos, 59 heridos. Y continuaron, el fuego pues continuó... A las siete y pico. Renaciendo básicamente por... Se prendió algo ahí, pero lo apagaron de una vez, lo zapocaron de una vez. Eso suele ocurrir. Claro que sí, suele ocurrir y más según la naturaleza de los negocios que habitaban ahí en ese ambiente, pero esperemos en Dios que, caramba, Dios consuele lo más rápido posible a los familiares. Sabemos que no será tan rápido como uno entiende, como uno piensa, porque perder a un familiar, sea tan joven o tan adulto, duele como sea y nadie está preparado para la muerte de nadie. Usted puede tener a su padre de 100 años de edad y usted saber que tiene una enfermedad terminal y nadie está preparado para decirle adiós de este plano terrenal a ningún familiar. Pero bueno, jueves con sabor a lunes, como decía Satoki, y esperemos disfrutar dos horas de puro entretenimiento e informaciones del deporte, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por eso es que los países desarrollados normalmente no tienen días de fiestas en el intervalo de la semana. ¿Ya entienden por qué eso? Es decir, porque se resetea. Y cuando tú comienzas otra vez las ondas laborales, la producción tiende a ser más lenta. Claro, el ser humano se resetea. Tienen los cines de semana largo y ya inmediatamente el martes comienza todo. Esos son los países desarrollados para los que llevan la notación. Dígame, señor Terrero. No, 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 usted sabe que a esta hora siempre es imprescindible. Ay, sí, desayunar. Definitivamente hay que desayunar. Claro. Y por eso nosotros tenemos la mejor opción. Yo estuve precisamente el miércoles, exacto. El miércoles me di una jartura. Sí. Me tiré de almuerzo. ¿Tú, no? Sí, estaba allá en Wendy's, me tiré de almuerzo en Wendy's, mi hermano, mire. Yo nunca volví a trabajar el otro día. Oye, 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 está ahí en la Tiraneta, por supuesto. Y usted, que ahora mismo está en estos momentos saliendo para su lugar de trabajo, diríjase a cualquiera de las sucursales de Wendy's y disfrute del rico croissant. Sí, ese delicioso croissant de desayuno que usted puede tener con jamón, queso, huevo, además de eso, huevo, salchicha, bacon, además de eso, bañado en queso suizo fundido. Ahí sí. Usted puede disfrutar desde las 7 de la mañana hasta las 10.30 de la mañana, de lunes a viernes, y los fines de semana le extendemos media hora más para que pueda disfrutar, degustar de este rico pan francés, este rico croissant que solamente te ofrece Wendy's en cualquiera de las sucursales, ya sea el Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros. Ya lo sabe, donde quiera, disfruta de ese croissant que te ofrece solamente Wendy's. Bueno, mira, ingeniero, amables oyentes, Eliezer, David, Dilcio, Trueno, Alexis y a la amable audiencia. Usted sabe que ayer vi la cuenta del buen amigo Nestalí Ruiz, mejor conocido como el Papi, o el Botellón, como usted quiera, y vi algo interesante. Gerardo Suero Correa estaba participando en una asamblea previa al Mundial. El Mundial es ahora ya, pero yo había anunciado que era como el 19, por ahí, 18, 19. Es ahora la fecha del Mundial. Y entonces están haciendo las asambleas previas. Gerardo tomó un turno en esa asamblea de la Asociación Mundial de Atletismo, y, pues, básicamente se refirió al tema de Fiordaliza Cofil y el tema de las hormonas de testosteronas. ¿Verdad? Que todo el mundo sabe que ella tiene un nivel por encima de lo permitido, que es dos puntos y algo, o dos, dos puntos y algo. Y entonces Gerardo apelaba a la conciencia y a la justicia de la Asociación Mundial de Atletismo para que legislen en ese sentido, tomando en cuenta la situación de la Cofil y de otras atletas. Él pedía como que se revisaran con más ahínco, con más profundidad los casos, porque eso es una condición básicamente médica, era lo que decía. No estamos hablando de que es un transgénero ni nada por el estilo. No estamos hablando de que es un hombre compitiendo con mujeres. No, no, no. No estamos hablando de que es un hombre que se convirtió en mujer debido o por medio de la ciencia médica. Entonces él mismo apelaba, no me confundan, no estoy diciendo eso, porque si usted nace hombre, usted tiene que competir con los hombres. Eso es lo que yo he dicho. Yo no voy a variar mi posición por más adotrinamiento que haya, por más agenda que haya en ese sentido. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Y lo lamentable de este caso es que se presta a esta situación de este tema de género, ¿verdad? Porque una mujer con los niveles altos de las hormonas de los hombres, como que es complicado. Pero hay personas que nacen así, que no necesariamente tienen que ser atletas. Hay personas en el mundo real que nacen así. Sí, entonces él lo que pedía era que se investigara bien, que se analizara a profundidad y que se legislara. Porque parece que es una injusticia que esté ahora mismo fuera de la competición. Y esa muchacha representa una medalla en todos los eventos que pueda participar, incluido un mundial. No estamos diciendo que es una medalla segura, pero es una posibilidad de medalla. Así que yo aplaudo desde acá, desde Mañana Deportiva, el coraje, más bien, de Gerardo Suero, la personalidad mostrada para defender a su atleta, para defender a la República Dominicana, que lamentablemente atraviesa por esta condición médica. No estamos hablando, repito, de un transgénero ni nada por el estilo. Simplemente estamos hablando de una persona que tiene una condición y que lamentablemente eso es lo que le ha sacado fuera de la competición. Es mujer, mujer, mujer. Estamos hablando de una mujer. Y qué bueno que tuviste un punto, Satosky, un punto interesante, que es lo que tiene que ver con la garantía de las medallas. El hecho de su situación médica no significa que le dé garantía a un atleta de que va siempre a obtener medallas. Claro, claro, claro. Va a tener que ser competitivo, va a tener que fajarse como los demás. Es decir, no es que es una ventaja que tú vas a decir, no, él siempre va a ganar. No, para nada. Para nada, porque hemos visto los resultados a lo largo de las diferentes carreras que la Cofil lo ha realizado. Y otras exponentes, porque no es solamente el único caso que hemos visto con un atleta o con una atleta. No, 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 el único es que está Castel Semenya todavía lidiando con casos. Exactamente. Entonces. No es una garantía de medallas, pero pasa igual, por ejemplo, en el béisbol, con el tema de los esteroides, lo que las federaciones internacionales buscan es que los atletas compitan en igualdad de condiciones. O sea, evidentemente, como tú dices, eso no garantiza una medalla de oro. De que, bueno, que si fulana de tal tiene un desarrollo anormal de tal hormona, eso te garantiza un oro. O va a usar en buen dominicano de sus rivales. No, sino lo que ellos buscan es que se compiten en igualdad de condiciones. Y lo que quería señalar es que, de acuerdo a algunas conversaciones que yo he tenido anteriormente con personas que trabajan preparando físicamente a atletas, es normal en las mujeres que cuando practican cierto deporte, su nivel de testosterona sea más alto que de una mujer que no practique ninguno. Claro. Evidentemente, como señala Suero Correa, en el caso de ella tiene un poquito más de lo que tiene una mujer normal, pero si de ella hay un expediente médico antes de su competición o antes de ella empezar a prepararse, tú te vas a dar cuenta que el nivel que ella tenía antes no era como el que tiene ahora, porque es normal, va a subir por el tipo de preparación que esas mujeres atraviesan. Yo estoy de acuerdo con que nosotros los humanos, que son los que están dirigiendo la Asociación Mundial de Atletismo, como que no somos dioses para decidir el futuro de un atleta que es lo único que hace en su vida, es eso. De acuerdo. Esa muchacha no es un ingeniero, esa muchacha no es una doctora, esa muchacha no es una comunicadora, no es una ama de casa ni siquiera, ¿verdad?, porque definitivamente está trabajando día y noche, esa gente se esfuerza demasiado, y yo entiendo, no quiero que me malinterpreten, no quiero que entiendan que yo estoy hablando de un policía bueno para la República Dominicana y un policía malo para las demás naciones o otras personalidades del mundo del atletismo, no. Lo que yo estoy diciendo, si hay una condición médica, y se supone que ellos tienen los recursos para determinar que realmente es una condición médica, sobre todo con esa parte que dice el IESER, que son los antecedentes, los antecedentes, porque debe haber registros médicos por ahí, ya sea aquí o allá, donde quiera que ella haya competido, debe haber algún registro médico que dé fe y testimonio de que realmente esa muchacha tiene años atravesando con esa situación, con esa condición. Entonces, para concluir la idea, sabemos con lo que eso está relacionado, el alto nivel de testosterona, sobre todo en una mujer. hay muchos casos que se usa eso para enmascarar el uso de sustancias prohibidas en el deporte. Después de un ciclo, usted enmascara eso con hormona, con testosterona, y ese es el problema, de ahí es la sospecha, y ellos lo que se quieren limpiar es de raíz. Yo no voy a bregar con este caso, eso lo que da es esto. Aunque no sea así, yo me voy a cuidar. Perfecto, pero la ciencia médica está demasiado avanzada como para uno estar atrasado en ese sentido, porque lo que ellos están velando es por la transparencia del deporte. No le vamos a cargar todo el dado a la Asociación Mundial de Atletismo. No, sabemos que están en una lucha en contra del dopaje, y qué bien, se aplaude. Pero, usted me la puede analizar, mi cuerpo, mire, mi cuerpo es suyo. Analíce, venga, analíceme el tema de género, y analíceme el tema de profundidad de sustancias prohibidas. Analíceme, venga, mire, yo tengo una condición, lamentablemente. Pero no es justo que de verdad un atleta se pierde esta cita tan importante, pero además de eso, porque se habló en principio de dos años, de dos años, o sea, de dos años, en dos años esa muchacha se desespera y se va del atletismo, se quita del atletismo. Entonces, a eso es que estamos apostando. No, vamos a buscar mayores y mejores controles en ese sentido. Y, por eso reitero, mis felicitaciones a Gerardo Suero Correa, por la valentía de decirlo donde tenía que decirlo. Eso no fue aquí, ni que la pista de atletismo de aquí, ni que me lo dijo a mí o a nosotros en Mañana Deportiva, ni se lo dijo a Nestalí, ni nada por el estilo. Pero no, lo dijo donde tenía que ser dicho, en el seno, en la vorágime del monstruo que es la Asociación Mundial de Atletismo, a propósito del Mundial de Budapest en Hungría, que arranca, como ya había dicho, hace unos días, el día 19, y concluye este próximo día 27. ¿La respuesta de la federación cuál fue? No, porque eso fue una asamblea. Yo estoy hablando en base al video que yo vi y que Nestalí lo puso, como ya lo dije. No, eso no es tan sencillo, eso es muy profundo. Pero bueno, como desde ahora ir haciendo un trabajo, poner la bandera roja en ese sentido, y eso es lo que estamos aplaudiendo aquí, que el dirigente dominicano tenga valentía, que no solamente sean los líos políticos de aquí, que todo el mundo está de acuerdo, que ahora mismo hay una crisis en el deporte, cinco federaciones intervenidas, hay unas asignaciones que dan grima sobre los recursos de enero a julio que se han entregado a las federaciones, muchas federaciones que no buscan nada en el espectro deportivo con mucho dinero, más que aquellas que rinden medallas y rinden triunfos en ambas ramas al deporte de República Dominicana. En fin, hay un vacío incluso dirigencial, y qué bueno que haya una luz al final del túnel con Gerardo Osuero Correa. Yo creo que esa valentía debe ser traída a la República Dominicana, especialmente al seno del Comité Olímpico Dominicano, donde está pasando un ciclón batatero, un ciclón batatero que todos atribuyen a un tema de retaliación. No estuviste conmigo en las elecciones, yo gané, te cruzo con el Tomahawk. Y eso es lo que está pasando, siete empleados el pasado fin de semana, incluido un buen técnico como Merejo, que es muy lamentable, el periodista también Ramón Rodríguez, que tenía mucho tiempo en esas funciones, fue cancelado. Y la verdad es que yo no, mira, yo no quiero ser exagerado ni nada por el estilo, pero en algún momento el Comité Olímpico Dominicano va a llamar la atención del Comité Olímpico Internacional si se sigue como se va, como vamos. En algún momento, porque todo eso es corrupción, ingeniero, todo lo que se ha hablado de la federación y de todo es corrupción administrativa. Y en algún momento eso tiene que llegar al seno del Comité Olímpico Internacional. Yo no quiero ser descabellado, yo no quiero ser extremista, alarmista, fundamentalista, idealista. Pero a mí no me sorprendería si intervienen a la República Dominicana y desafilian el Comité Olímpico Dominicano. A mí no me sorprende, lo estoy diciendo ahora, porque estamos comenzando y si se meten ahí, van a encontrar muchos macos, van a encontrar muchas cosas. No soy extremista, señores. Una voz de alerta, una voz de alarma. Cuidado con eso. Lo único que se interpone en ese camino es que quien tiene que rendirles cuenta al Comité Olímpico Dominicano, al Comité Olímpico Internacional, sobre el Comité Olímpico Dominicano es Luis Mejía Oviedo, en su calidad de miembro del Comité Olímpico Internacional. Y Luis Mejía Oviedo parece que no está en eso, porque imagínate, es parte también de todo ese tramado. Se supone que si hubiese sido coherente, si se quiere, si ama el deporte dominicano, como realmente lo ha dicho, hubiese comunicado lo que estaba sucediendo al Comité Olímpico Dominicano, al Comité Olímpico Internacional, y cuidadito, en un futuro no muy lejano, si hay una tiradera, porque ya ustedes saben lo que pasó en fútbol, por ejemplo, que hubo una intervención de la Federación Internacional de ese deporte. Pero a eso iba, Satosky, es decir, uno no sabe, tal vez públicamente no se ha difundido, pero yo creo que el Comité Olímpico Internacional es una entidad que debe tener también, así mismo como lo tienen otras entidades, como el Béisbol, como la NDA, debe tener sus investigadores. Y nosotros no somos, ya hemos visto precedentes, en el caso de un país tan cercano como Guatemala, era la situación cercano, porque decimos cercano porque es del mismo continente, y está muy cercano a República Dominicana, existe esa afinidad por la cercanía, y además hemos visto otros países que ellos, calladitos, después, en el momento menos pensado, están interviniendo. Entonces, llega un momento que esto es como cuando tú estás volando una chichigua, tú vas soltando y soltando, soltando y soltando, pero en un momento, cuando vengan a alar con el hilo, no hay manera de que otra vez retroceda esa chichigua. Entonces, yo creo que en algún momento las cosas van a explotar, porque por más que tú escondas la basura, en algún momento va a tener que salir el molote. Y como lo escribí ayer, nosotros estamos en OTAN, y sus cientos y pico de millones, nosotros estamos en Lebrón, en Messi, y en todo lo que no sea nuestro padre. Exacto. Que es una locura. Y una mafia imperante en el deporte dominicano. Corrupción de principio a fin. Una pregunta, ¿por qué la Federación de Taekwondo desde el primero de enero hasta la fecha, bueno, hasta el 30 de julio? No es la Federación del Ministro. Pero no. Hasta el 30 de julio. Lo cierto es, David. Había manejado 35 millones. Eso no está claro. Bueno, según el informe. Esa lista aparentemente no está clara, porque hay algunos federados que dicen que eso fue la ayuda brindada por el Estado para la preparación y participación en los Juegos Centroamericanos. Si yo te digo, ¿y qué es lo que tú le tienes que dar tantos millones a Fedoclubes? ¿Qué es lo que tú le tienes que dar seis, siete millones a Oshu, que no participan ni siquiera en los Juegos? Exacto. Entonces, hay que aclarar primero la procedencia de esa lista para uno emitir un comentario y no estar hablando aquí pluma de aquello. Yo estoy tratando como de confirmarle qué realmente es, si es la asignación, o si fue una ayuda, o lo que sea. Pero sea como sea, eso está rarísimo. Dice aportes, aportes que ha manejado hasta el momento la federación. Rarísimo, eso está rarísimo, señores, eso está feo ahí. Específicamente, Fedoclubes ha manejado, según el informe, 28,9 millones de pesos desde el primero de enero hasta la fecha. Ah, pero ¿qué han hecho? Julio hasta julio. Tres polideportivos. Hasta julio, hasta el 30 de julio. Tres polideportivos. A la comisión de ética y al propio PET, que hace el deporte, también debe de ser intervenido. Claro que sí. Eso es un buen llamado. Eso es un buen llamado. Hay un escape y se nota. Con el dinero nuestro. Exactamente. El dinero de industria y comercio, el dinero de cualquier otra institución que haya sido intervenido, es lo mismo que este dinero. Claro. Es el dinero nuestro. Y tiene que importantizar. que se invierte en los atletas, que eso es lo que nos representa. El deporte y uno, me adhiero a esa posición del ISR, que es correcta, correctísima, que es muy adecuada, idónea para estos momentos. Claro. En el deporte hay corrupción igualito. En el deporte hay escapes igualito. ¿Tú me entiendes? Entonces a la procuraduría, ese departamento anticorrupción, a la cámara de cuentas, señores, vamos a ponerle el ojo al deporte dominicano, que ahí hay dinero, que ahí hay mucho dinero. Pero el deporte ya no es salud, como ustedes lo tenían concebido antes. Business. Ya no es salud, y que cuerpo sano y mente sana. Mente sana y cuerpo sano. Mente sana y cuerpo sano. Eso era antes, romanticismo. Un bolsillo sano también. Exacto. Ahora no. Ahora lo que hay es una mafia, un tramado, que nadie se quiere despegar del deporte ahora. Claro. Porque hay dinero del Estado, dinero nuestro, pero hay pocos controles. Sin ruido. Nadie te está mirando. Con pocos ruidos. Jenny Berenice, Camacho, Miriam Germán, no te están mirando. No sabe que tú existes. Totalmente. Porque es el deporte, es pulcritud, es pureza. Es salud. Es salud. Es mente sana. No. Eso ha cambiado ya. Hace rato, trátenme al deporte dominicano, como se trata a cualquier institución o a cualquier funcionario de la República Dominicana. Métanse para acá, que van a encontrar muchas cosas. Hay algunos ejecutivos que no quieren escuchar eso, porque ahí se le acaba en el viaje. Lógico. 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 Ahora, me impresiona bastante, según el reporte, desde el primero de enero hasta el 30 de julio, es que, por ejemplo, el atletismo ha manejado cuatro millones de pesos. Atletismo. Muy poco. Por eso digo, atletismo. ¿Entiende? Y el tema de las reparaciones de las piscinas. ¿Por qué nunca hay una pista de atletismo? Sí, pero está bien, pero es lo que digo. O sea, se entiende que debieron manejar mayor cantidad de dinero hasta el momento para utilizarlo en la reparación de las pistas de atletismo. Y un deporte que ha traído medalla olímpica. Pero que por eso digo que me impresiona. O sea, ¿por qué? El estadio olímpico lleva el nombre de un atleta, precisamente, que es de atletismo. Correctamente. quien no, pero uno quisiera saber quiénes son. Claro. ¿Cuáles son las que están limpias y cuáles son las que tienen que rendir? No, y como en tantas, sí, está problema. Y como en tantas ocasiones sucede, es tipo embudo. la boca arriba ancha y la boca abajo finita. Y que tiene que acabar. No llega, no llega bien abajo. David, tiene que acabarse que muchos dirigentes lleguen en Jeep Estado con seis guaremates y que el atleta, que es el que se va a fajar, llegue en carrito de concha. Pero que eso es lo que te estoy diciendo, ese embudo. La boca ancha, arriba, y abajo una boquita. Que en los vuelos, los atletas estén durmiendo en las escalas, en el piso, ¿qué es esto? Mientras los ejecutivos están acotados con una mami chula. No, 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 muchachos. Vamos a darle los buenos días al señor Jansen Pujol. Ah, no ha llegado. Siga. Eso tiene que acabar. No, no, no. No, no, tranquilo. Buenos días. Buenos días a Jansen Pujol. Buen día para todos. Saludando, saludando. Todo lo que prenda. Un abrazo a nuestra audiencia cautiva y fiel en Mañana Deportiva. Bueno, señores, entonces, después de darle, mira, Chago Jacín, el hombre, duro. Mira, se nace aquí esta Chago, ¿verdad? Así es. Se nace. Vamos entonces a dejar el tema olímpico del deporte dominicano. Tratamos el tema de Fiorraliza, tratamos el tema del olimpismo dominicano, relacionamos una cosa con la otra y Otani fue tema con ese asunto de los 700 millones que es para nadie. su secreto lo hemos tratado aquí. Hay que se lo ven para que quiebre un 700 demasiado. Que se lo ven para que quiebre un equipo. Yo creo que, y siempre lo he mencionado, la cifra, yo sé que luce alarmante, pero yo creo que al final él va a conseguir un contrato parecido a lo que, a cómo se hizo el contrato de Julio Rodríguez. Recuerden que los contratos rigen parámetros y rigen estándares y rigen modalidades. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Julio Rodríguez, si no me falla el dato, él tiene como garantizado algunos 150, 170, pero en cuanto a incentivos y logros y méritos, puede llevarlo hasta los 400 y tantos millones. Sí, claro. Y yo creo que al final, en el contrato de Shohei Otani va a tener un monto garantizado y los otros se lo van a acomodar entre apariciones al plato, entre inislanzados, porque al final todos los equipos tienen la misma duda que tenemos nosotros, que tanto tiempo él puede durar haciendo eso. Principalmente con el tema de los seedings porque si te das cuenta y está pasando ahora en esta última parte de la temporada, lo están descansando. Ya hay una apertura que él no va a realizar, pero él sigue bateando con esto cuadrangular ayer, es decir, tú ofensivamente, tú sabes que tú lo puedes tener en la mayor cantidad de partidos en grandes ligas, pero tú no puedes determinar, tal vez a nivel de picheo, cuánto tiempo te puede durar Otani. Y te voy a decir algo Máximo, si nosotros estuviéramos hablando de que los angelinos es un equipo seguro al playoff, el descanso hubiese sido hasta más prolongado y hasta más temprano porque ellos quieren tenerlo en playoff. Exacto. Porque el tipo es, por ejemplo, él está lanzando algo que le llaman, wow, se me olvidó el nombre, la sweeper, encima de eso tiene un splitter, la sweeper es un slider con un movimiento irregular, encima de eso lanza un splitter que es con los dedos divididos, su recta pasa a las 97 millas y como dicen con cola, o sea, es un tipo que puede lanzar exageradamente bien, pero evidentemente él no tiene el mismo régimen de trabajo que un lanzador normal porque él también batea. Claro, muy, muy difícil y por eso es que yo hago la alerta siempre, ahí se está calculando el tema de dualidad de funciones, ¿verdad? Sí, claro. Pero en lo personal yo no sé hasta qué punto él pueda continuar con esta dualidad de funciones, me van a contratar por 12 años para que yo lance y bate y ustedes piensan realmente que él va a durar 12 años haciendo eso, ¿tú me entiendes? Entonces, esa partecita hay que meterla en la ecuación porque yo no sé si ese sea, lo ha sido hasta el momento, ¿cuánto tiempo él tiene ya? Tiene de 2018. Sí, lo ha sido hasta el momento pero yo no sé si sea, pero hubo una que él se perdió. por los millones. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo no sé porque además de eso le hacen una operación en el hombro y ya no puede batear tampoco porque la producción es doble. La producción es doble, lo sabemos, ¿verdad? Pero el riesgo es doble también. El riesgo es doble también. O sea que... El único bateador que yo vi que regresó más temprano de lo normal de un atomillón fue Bryce Harper que está jugando con brazos fijos. Pero ustedes han visto, por ejemplo, cómo él está bateando líneas pero no está buscando poder porque no puede generar poder. No, y de hecho lo mudaron a la primera base y tuvo que abandonar partidos recientemente con ese tema. Ahora, usted contar con un bateador como Tani en la era de los lanzadores que te batee 300 y te dé más de 40 es bastante... Es bastante complicado. O sea, ahora tú puedes ver entre tantos bateadores que te den 30 pero te batean 250. Él no. Él te batea 300 y te da más de 40 en la era de los lanzadores. Increíble. Y ha sido sobre la temporada también. La salida que se perdió fuera de ayer fuera de ayer por temas de cansancio básicamente de fatiga. Pujols, te tengo otra noticia. Se quitó Jamal Murray de Canadá. Sí, claro. Oíste, Pujols. Se quitó. Sí, sí, o sea, no va, no va. Atención, lo pasa mocha. No va, no va a Jamal. No va a Jamal Murray. No, no va a Jamal Murray. Sigan sumando. Debe haber, debe haber. O sea, que de repente Giannis no está, Paul Sinsky no está, Jockey no está, y eso lo dijo Jamal Murray no está. Hasta Laura no está. Ey. Ella se fue. Sí, según Laura, según la Pau City. ¿Son un tema de ella? No, es un rock, es un rock, es un rock. Eso es, eso es. Miren sobre, ¿y ella no lo cantaba? No, 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 ese, se llama, no, no. Señores, si es de un volumen. Señores, la realidad es que a mí, más que todo, yo le quiero ver la parte ética. ética de esos atletas, incluidos Giannis y también Jamal. Jamal se quita, es porque él entiende, él estaba practicando, él no practicó, y se reportó, Giannis también practicó con el equipo, y se reportó, y que ellos calcularon, de aquí al 25 yo no estoy listo, me falta. Ay Dios mío. Yo no voy a pasar vergüenza, lo primero, pero yo tampoco me voy a lesionar, lo segundo, por no estar preparado físicamente, mi carrera en la NBA, está primero que esto. Es lo que mucha gente, no quiere comprender, y que bueno, que como bien dice Jansen, han pasado, estos ejemplos. Diez años después, viene acá, el tiempo, una cosa. no. Escucha lo siguiente, un argumento. Los pasamos ya, pónanse su lista ahí, lo que es. Pero aquí vamos, lo mismo, cuánto NBA tiene Grecia, que por ejemplo, la gente dice, ah, porque se le exigimos más, porque nosotros no tenemos tanto NBA, como tienen los americanos, y Grecia cuánto tiene. Los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos tienen el estatus, no el señorío. No, pero más acá. Porque jugaron NBA. El comunicado de Jamal Murray, dice, cuando llegué al campo de entrenamiento, quería ver cómo respondía mi cuerpo, después de una temporada larga y exigente, y si sería físicamente capaz de competir al nivel más alto requerido para la Copa del Mundo. En consulta con el personal médico y el equipo, está claro que se requiere una recuperación adicional, y he tomado la difícil decisión de no participar en el torneo. Sigue siendo un sueño mío representar a Canadá en los Juegos Olímpicos, y apoyaré al equipo en cada paso del camino, mientras persiguen. Yo voy a celebrar con mi país. Que yo gané. Y se quitó rápido, sin dar mucha cotorra. Es complicado. Es complicado, lo pasa mucho. Es complicado, y yo me quedo... Se le complicó el asunto. A mí no se me va a olvidar nunca algo que dijo Francina. David, perdóname, pero el tema que hay que puntualizar, nosotros lo hablamos anteriormente, y la gente piensa que es azarando, que es el señor, que ese nivel es muy alto, y esos atletas deben tener un compromiso ético para entregarse a cuerpo y alma, y deben estar 100%, y qué bueno que sean esos ejemplos, porque nosotros habíamos dicho aquí, sobre Towns, y los días que él va a tener para ponerse en condición de forma física, y de baloncesto en este mundial que arranca el día 25, y mira cómo Yamal, que tenía más tiempo que Towns practicando, se quita, precisamente porque respeta esa parte de su cuerpo, porque respeta a su equipo, y él dice, yo no voy a pasar vergüenza, pero se quitó Yanis ya, que estaba practicando. O sea, ellos se dieron cuenta que no tienen el tiempo necesario para ponerse bien físicamente y no pasar vergüenza, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando un NBA está en cualquier competición, está compelido a matar. Se le exige como un NBA. A comportarse como un NBA. Correcto. Fíjense, ayer era un partido de Bahamas y de Argentina, Bahamas que está durísimo, con grande Aiton, Gordon, Bodihil, que vino aquí y nos mató. O sea, esos tres metieron más de 20 puntos los tres, se comportaron como un NBA. Se comportaron como un NBA, y eso es lo que se le exige. Entonces, ellos saben que están en la palestra pública cada vez que se ponen el uniforme de su nación, porque es que hay fuego por arriba y fuego por abajo. ¿O qué tú te crees? Que el NBA que venga aquí, ¿tú te crees que la gente va a aplaudir a Al-Holfo si dice que sí? Sí. Lo aplauden, pero si pasa vergüenza. Se lo comen con yo. ¿Cómo sucede? Y está sucediendo. Incluso, vamos a esperar. El nuevo héroe, si le va mal, se lo van a comer. Obvio. Nadie le va a decir que, wow, te lo agradecemos, porque al menos representate, ¿no? Se lo van a comer. Laura no está, es una canción del italiano Nick, ¿no? Para decir las cosas como van. Filippo Nediani, Massimo Varini y Antonello de Sánchez. ¿Y sabe que un máximo debe estar ahí? Porque fue ahí. Ok. Yo quiero. Yo quisiera tocar brevemente. A ver, la verdad que... El caso de la bandera. Perdón, perdón de decir que ahora, disculpe, me da culpa, porque me acordé de algo que me dijo, ya se pula hace muchos años. ¿Qué te di? Que si usted está alabando los primos buenos, cuando salgan los primos malos, después también... Seguro. Seguro. Entonces mejor me quedo cañón. Yo no digo nada. Sí. Miren, mencionan hablar... Ay. Ahí mismo, el juidero. Ey. Que es el más terrible de los pujolos, el más terrible de los pujolos. El más terrible. El más terrible. El más terrible de los pujolos. Lejos. Adelante, ni el cero. Señor, el caso de Juan del Franco, aquí quisiera yo hablar como abogado, mi carrera profesional, que no pasó con Chivo. Sí, no pasé con Chivo. Hable hoy, hoy está ilustre. El ingeniero pasó con Chivo, ¿cómo ilustre? Gracias. No, uno no sabe si él pasó con Chivo, porque ahí es más fácil lo Chivo. Ay, ¿qué pasa? Porque tú sabes que todo es teórico. ¿Qué pasa? Entonces tú puedes copiarlo más fácil. No, en serio, lo que quiero mencionar, las investigaciones hasta el momento, o como ha hablado el Ministerio Público, en las palabras, que es lo que yo quiero dejar este mensaje, en las palabras, las breves palabras que han dado de parte del Ministerio Público, todavía no se habla de ningún tipo penal, no se habla de qué lo están achacando. Y esto quiero decirlo de la manera más llana posible, para que me puedan entender, cuando hablo de tipo penal, de tipificación. No se ha dicho por qué lo están investigando o persiguiendo. Evidentemente se ha hablado de una menor de edad, pero eso influye en muchísimas cosas. ¿En relación a qué con una menor de edad? Si es rapto, si es seducción, si es abuso, si es agresión, entre otras tantas cosas. No se ha mencionado eso. Evidentemente, como no se ha mencionado nada todavía, porque están en una fase inicial de la investigación. Bueno, ahí con menores de edad. Claro. Es con menores de edad. Sí, pero, ¿sobre qué cosas de menores de edad todavía no se ha dicho? Bueno, pero el caso está en la unidad de violencia. Obviamente. Y de menores. Entonces, si no tiene esa unidad. Siempre va a haber una atención especial, el menor de edad no va al tribunal ordinario. La tipificación exacta del caso. Está bien. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, Elie Ceres, que si está con esa unidad, bueno, ¿qué atiende esa unidad? Claro. Lo único que se está hablando de forma directa es que no solamente una menor de edad, lo último que leí, que con la que hizo el lío, hablando claro para que me entiendan, con esa hay dos más. O sea, van tres. En Peravia hay una denuncia formal. Exactamente. Y lo está atendiendo allá. Y sobre esa unidad. El magistrado conversó con la gente de presa social. Entonces, al final, lo que quiero decirle es, es bueno esperar que la propia fiscalía, que ha hablado un poco, diga en sí que esa unidad está trabajando e investigando, porque yo sé que hay muchísimos teóricos y algunos colegas míos de esta profesión del derecho que les gusta ganar notoriedad, diciendo, si es por esto le van a dar tanto y si es por tanto le van a dar... Vamos a esperar porque no sabemos. Y al final, que es lo que yo siempre he querido mencionar, uno predispone mucho a la audiencia como igualmente a la justicia. Y esto lo voy a explicar. Cuando uno se pone a argumentar, porque no han dicho, en fin, cuál es la tipificación, cuál es el tipo penal. Cuando uno se pone a argumentar si es esto, aquello, 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 y si es esto, le dan tanto, y si le dan tanto, la gente se hace esa idea. Entonces, concluye la investigación y en el peor de los casos sale culpable, pero no de lo que una persona dijo por el micrófono, es una tipificación menor, dice, ah, cogieron cuarto, es lo que van a decir. Entonces, yo siempre trato de que la gente entienda que los procesos de investigación, y ojo, esto ya es un llamado igual a la familia de Franco como a las jóvenes, que vi una publicación de una joven, ¿de qué hora, malón, qué sé yo cuánto? O sea, la primera. Sí. En los procesos de investigación, y lo voy a enlazar con el deporte ahora, las investigaciones se contaminan, y a veces hay cosas que tú quisieras que te cuenten en el proceso, y como tú lo contaminaste, ya no cuenta, y a lo mejor es algo lo más vinculante, por poner un ejemplo, y vamos a llegar allá. El caso Barry Bons en las grandes ligas, su entrenador Gareth Anderson había confesado que él lo había adopado. Barry, en una grabación que se hace previo al proceso, también había confesado que utilizaba un esteroide en base a fármacos. ¿Qué pasa? Que en ese proceso es privado, y como no se ha iniciado la fase de preparación en ese juicio, eso que se habló en ese proceso privado no se puede ventilar a la prensa. De donde dio Barry su declaración, donde él decía, sí, yo lo utilicé un fármaco que me puso Gary Anderson, y era una crema, una crema que tenía esteroides. Esa prueba la ventilaron pública. ¿Qué pasó con eso? Que cuando se llevó entonces a juicio de fondo, esa prueba no la podían admitir porque se contaminó. Hoy por hoy, no hay una prueba válida a los ojos de los tribunales que pueda vincular a Barry Bons del uso de sustancias controladas por esa contaminación. Entonces, ojo a la familia de Franco y ojo a la familia de las jóvenes presuntamente afectadas, en esta fase traten de hablar poco y decir pocas cosas a los medios porque usted no sabe qué usted va a necesitar en el proceso que si usted se pone a tirarlo ahora no le va a contar en el proceso. Pero es un llamado que también debemos hacerlo a la comunidad de la comunicación deportiva. Ya si está en manos de tribunales, a menos que nosotros no seamos expertos en derecho penal, laboral, o todo lo que tú quieras, vamos a exonerarnos de ciertos comentarios porque a veces uno habla de escuchar. Si tú me dices que tú fuiste e hiciste una investigación profunda, viajaste, entrevistaste a los afectados, tienes algún vínculo con un relacionado del pelotero, yo no te digo, tú estás haciendo tu tarea. Pero aquí, en esta cabina con aire acondicionado, a estar opinando, pluma de burro, sin saber ni un ápice de lo que realmente está pasando, basado solamente en posteos, sobre todo ahora con este descontrol que hay de la información, con esta desinformación, porque uno tiene una versión, la otra tiene una versión, y cualquiera se lleva y lo decimos en público. No, vamos a respetar un poquito, porque que ahora mismo yo, siendo una persona común y corriente, pongo a circular un flyer con unos puntos y eso se hace viral y no sabe de dónde se originó eso. Sobre todo, yo creo que hay que hacer un llamado a la atención también a los medios deportivos en cuanto a la prudencia. Estamos hablando de menores de edad. Si usted quiere que a Juan del Franco se lo coman con yuca, ok, pero en el medio hay menores de edad. Claro. Angel Darío Tejeda Faval, fiscal de Peravia, le dijo a Prensa Asociada este miércoles que la investigación de Franco está bajo el control de la división de niños, niñas, adolescentes en la unidad de violencia de género de esa, para, para ese conglomerado, vamos a decirlo así. Dijo que la investigación está en su etapa inicial y la va a dirigir la magistrada Olga Diná Llaverías que es especialista en el caso de abusos de menores. Es un tema muy delicado porque hay una menor envuelta. Estamos trabajando junto con la magistrada Llaverías. Están recolectando la evidencia y testimonios, no dio detalles. La semana que viene quizás podramos dar alguna información necesaria sin lastimar la investigación de eso ahí. Eso, no ha habido contacto con ejecutivos de MLB ni nada. A mí me dijo, una persona de MLB me dijo, ya cuando está la justicia ahí, nosotros hacemos así. Dame un paso atrás porque eso es la justicia dominicana, nosotros nos metemos en eso. Tú puedes tener una gente que te comente algo o lo que sea pero tienen que dejar que la justicia camine y haga su trabajo. Obviamente que se le está hablando como abogado en este momento y yo creo que la invitación es a nosotros como prensa hacer un trabajo de prensa digno, de calidad, como bien decía Satoqui, vamos a venir, vamos a buscar la versión del fiscal, vamos a ver en qué paso va, qué antecedentes hay, qué otros casos se han visto, cómo se manejan, etcétera, si esa denuncia o si hay varios casos yo aquí sentado finales de agosto el mes que viene y eso avanza, cuidado si Wander no juega más uno a uno este año, no tira una más este año con Tampa, eso iba a decir casi, porque eso es complicado, el tema legal, la distracción que hay, te pueden decir venga por aquí que lo estamos esperando, eso es un tema verdad, que yo no sé cómo a estas alturas, yo no sé si ese muchacho tiene un abogado, debe tenerlo ya, yo lo mencionaba el pasado martes, ya él tiene que estar en manos de abogado, fuera del DNI, pero no ha salido a hablar los públicos, ya él tiene que estar en manos de abogado, ya esto se puso en serio, cómo tú vas a permitir que todo lo que se escuche y se diga y se vea es todo contra él, exacto, apelando al equilibrio de quienes pueden decir para no incluirme, señores esperemos no hagamos juicio, esperemos que no acusemos ni nada, no estamos nosotros acá, yo sé que la gente le gusta ver sangre, que nos gusta ver sangre, aquí como yo he dicho en los últimos meses aquí nadie media una pelea, si yo creo que Jansen se puede bajar con el ISR yo me quito a un lado y lo dejo que se maten, pero yo no estoy desapartando, aquí ya nadie desaparta, aquí todo el mundo lo que quiere ver es sangre, lo que quería aclarar de lo que leyó Jansen es bueno también mencionar que un proceso puede iniciar un tribunal y luego de que ellos revisen su competencia pasar a otro, o sea, yo estoy tratando de ser cuidadoso porque está la unidad de violencia pero puede ser que cuando ellos revisen lo que tienen en manos digan esto no es violencia esto es tal y tal cosa y lo manden a tal y tal cosa, o sea, al final, si usted me toma la idea, es tratar de no especular porque estamos en la primera fase, es como que tú tienes un problema en tránsito y tú vas a un tribunal de trabajo, al principio te lo van a recibir si tienes los requisitos de forma, pero cuando vean el fondo a veces no es aquí, en tránsito entonces vamos a esperar porque realmente para mí que es lo más importante hay menores de edad envueltos y hay que ser cuidadosos la propia ley habla sobre la difusión de imágenes de menores de edad y ese tipo de cosas hay menores de edad envueltos pero también hay una carrera de un deportista que se puede ir al pique lamentable y MLB no tiene que ver con que tú con que la justicia te declare no, no, no hemos visto ejemplos MLB es un tribunal a par que no estoy de acuerdo con eso que tienen sus reglas bueno, tienen sus reglas manito si te pagan mucho también tienen sus reglas porque también cuando te das un video del mundo todo el mundo es feliz eso que decía no se acababa a mí cuando yo te decía que no que sí, que no cuando yo te decía de eso de la MLB que no que es la más autoridad que no debe tener más autoridad que un tribunal claro porque ellos son los que pagan su dinero y ellos hacen sus propias reglas porque la MLB no lo va a meter preso tú puedes estar seguro que no lo va a provear de libertad la expulsión de su liga de su liga y que es lo que es no es una compañía privada eso es lo que es exacto bueno, si yo lo dije en algún momento no recuerdo pero si lo dije me equivoqué no, no fui de estufa yo creo que fue y otra gente ¿tú te acuerdas cuando lo discutimos? te voy a decir algo si la justicia se declara inocente ¿de qué tú me estás castigando? yo te estoy excusando de mi negocio pero tú has dado una explicación ahora mismo técnica que si tú tú dices que una prueba tú la pones aquí y no te la admiten allá y esa prueba y ellos están por arriba del tribunal nadie está por arriba pero escúchame yo no te estoy metiendo preso yo te estoy excusando de mi negocio pero igual yo te doy una galleta no, no yo te doy una galleta que deseo no le faltan Jansen pero cuántos casos no se han caído por la mala instrumentación ¿cuántos casos no se han caído por mala instrumentación? porque lo llevan mal exacto pero y eso te eso no era de ser culpable que yo admita que yo le di un golpe a él públicamente ya por ejemplo aquí en Mañana Deportivo van a decir espérate le diste un golpe a él estás multado pero no quiere decir que yo voy a que yo voy a la sanción administrativa disciplinaria no puede estar por encima de la ley eso no es verdad eso no es verdad negocio privado y negocio público una pausa pertinente esto es Mañana Deportivo que llegamos con el auspicio de Wendy's tengan un buen día equilibridad equilibrio jóvenes tengan un buen día pase por Wendy's el nuevo pan croissant queso fundido el bacon esa maravilla para que su día comience bueno es un buen día ganó Wendy's lunes a viernes a 7 a 10 a 30 fines de semana hasta las 11 es el horario de nuestras sucursales el buen día con ese pan croissant de Wendy's y por supuesto Jeje Motors que es la goma y el tubo de los dominicanos motorista usted que está en Cantabria abajo en Puerto Plata y usted quiere ir a San Piña Gaspar Hernández hágalo con buen súper póngale la goma Jeje Motors no relaje con eso usted que está en Jaquimelle Alexis Rojas y quiere ir al hoyo de Papoy ahí mismo hágalo en su motor pero con utilizando Jeje Motors la goma y el tubo de los dominicanos y usted está en Tenares en el hoyo de Malón y quiere llegar a San Francisco al hoyo de Lala hágalo en su motor pero que sea el motor utilizando Jeje Motors la goma y el tubo de los dominicanos en Pharma Extra te cuidamos de corazón visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días síguenos en arroba Pharma Extra RD y recuerda que Juancito Sport www.juancitosport.com.do con líneas y resultados en tiempo real de tus deportes favoritos usted puede jugar desde la comodidad de su hogar o su oficina en su tableta celular además de esto contamos con más de 100 sucursales para el gusto del pueblo Juancito Sport presenta en mañana deportiva los resultados en las diferentes disciplinas deportivas novedad 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 ganó su segundo partido de manera consecutiva a los padres de San Diego 10 a 2 10 a 3 y 5 a 2 5 a 2 ayer claro que sí por ahí vienen los padres atención dije que venían cosas buenas para los padres por ahí vienen 8 cosas buenas los padres se recuperan 8 a 7 Tigres Detroit sobre mellizos de Minnesota 8 a 3 metros sobre Piratas del Pittsburgh 9 a 7 Diamantinas de Arizona sobre Rockies de Colorado 6 a 1 Tampa sobre los gigantes de San Francisco 12 a 5 Houston sobre Miami Marlins 7 a 2 Rojos de Cincinnati sobre Guardianes de Cleveland 8 a 0 Oakland sobre los Cardenales de San Luis 6 a 2 Nacionales de Washington sobre Medias Rojas de Boston 9 a 4 Phillies de Philadelphia sobre Azulejos de Toronto 2 a 0 2 a 0 Pedro Martínez dice que son los Chihuahuas de Nueva York un atrevimiento de un atrevimiento a los Chihuahuas lo voy a decir ahora yo lo voy a decir ahora continuamos con Jonsito que duro Peter Martí bravo de Atlanta sobre los Yankees de Nueva York 2 a 0 4 a 3 Cubs sobre Medias Blancas de Chicago 2 a 0 sobre los Rangers de Texas 6 a 5 marineros sobre Kansas City y finalmente los Dodgers se impusieron 7 carreras por una sobre los cerveceros de Milwaukee nos vamos a una pausa y regresamos